Bajo la lluvia, ya lo ves ¡Oh, señor! Bienvenidos, señores, a un capítulo más de su programa favorito, que se llama ¡Soyateando! Señores, en el día de hoy vamos a cumplir una petición que no la habíamos cumplido Ya ustedes saben por qué, por culpa de Manuel Porque nos la han pedido, media argentina nos ha pedido A Ángela Leiva Y aquí la traemos por primera vez Me voy a retirar de este programa, porque todo es culpa de Manuel Entonces, señores, si hay alguna otra canción que ustedes querían Este video nos lo envió un usuario, nos mandó el link y todo Y le dimos para allá y vimos que está cantando en completo, directo, de verdad En un programa, que es muy difícil cantar en un programa ¿Por qué, Fable? Es difícil, porque a veces tú sabes el sonido que se emite hacia afuera No es el que tú escuchas allá en la sala Debido a que allá te ponen un efectico que es para allá Pero para la televisión no sale nada No hacen nada Y al salirse Calia, tú piensas que estás cantando de una manera Modulas de una manera con el micrófono Pero lo que se escucha para afuera es... No es lo mismo Cuando ve el programa dice... Es tridente todo el tiempo Entonces, si ella suena bien, ahí Es porque la cosa... Lo que pasa es que muchas veces no ponen... No hay un ingeniero Como para que mezcle esto para que salga bien para televisión Es que el programa es para hablar Nada más es para la mezcla de adentro, de allá adentro Es una mezcla como de monitores Y ya Entonces nos mandaron ese link y vamos a reaccionar a Ángela Leiva Vamos a ver Dale, Ángela La peña de Morro Ángela Leiva Amor Bueno, empezamos fuerte Tranquilo No te voy a molestar Guau, qué linda Qué buena colocación El amor y de... Sí, ¿no? O sea, la voz La voz Ajá Y se siente que no está tan bajito para ella el inicio Tú ves, pero se siente controlado Ajá Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente ¡El fuetazo! Me gustó la transacción de la colocación, mira Sí Como ella fue enviando la voz Y sé que hay un torrente dando vueltas Sí Normalmente lo hacen fuerte esa parte ¡Vuelta! Porque no hace la transición Eso es difícil, señores Exacto Eso yo siempre lo digo Una nota alta Una nota alta Matizada Así con ese matiz Super piano Guau Hermoso Es muy difícil Y la gente debería empezar a apreciarlo Porque la gente no se da cuenta Lo están haciendo porque no se están viendo Exactamente Por eso lo usamos Pero les encanta Les encanta Tal vez no lo... Tú dices que no lo aprecian Pero la gente dice Esa canta bien Lo siente Claro, claro Lo siente muy en el fondo Pero no es lo mismo Y cuando viene una gente que canta todo el tiempo con una recta Cantando todo el tiempo con un mismo volumen Dice Él afina Él canta bien Pero yo no sé Hay algo que yo no sé que... Tranquilo Estamos aquí para decirte Tiene mucha precisión en los finales Porque cuando tú vienes cantando No los tira Cuando tú vienes cantando así tan suavecito En los finales Tiene a temblarlo demasiado Porque está difícil Está bien airadito Y ya lo mantiene Mira, súper así controlado Ese vibrato del final Porque esa otra está bien airadito Por eso Otras notas necesitan Más empuje de aire Para que pueda darle el sonido Porque si no Él no se va a escuchar Un soplo No temas No hay cuidado No te culpo del pasado ¡Qué rima, loco! Ese pasado ahí ¿Qué control tiene, loco, de la voz? Porque ahora está Está más abierto Ahora está en Belting Más voz completa Más Belting Pero fíjense Que todavía está Bien comprimido Sí Eso ya va a tener mucho control De su voz Demasiado Y mucha confianza En ella también Porque hacerlo en un programa Donde yo estoy Nunca he ido al programa Pero es muy difícil Que un programa tenga Los receptores Que tú necesitas Para escucharte bien No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así La mezcla está buena Sí, la mezcla no está mala Atención programas Si no están viendo No te acabamos No hagan daño en el video No te acabamos Suena bien Está bien la compresión Tiene buena mezcla Señores Si se hacen miembro De este canal Van a ver algo increíble Que es Los artistas más importantes A los que reaccionamos aquí Lo van a ver En una entrevista Consolidando Y ustedes serán Los primeros patrocinadores De esto ¿Por qué? Porque gracias a que ustedes Se hagan miembro Nosotros vamos a comprar Nuevos equipos Nuevas cosas Para llevar Lo que es la calidad Del canal A otra dimensión Podemos traerlo Hacer entrevistas exteriores Muchas cosas Que ya están Señores en agenda Y ustedes serán Los primeros en verlo Pero si se hacen miembro Será aún más rápido Gracias De verdad Gracias a lo que ya están Hechos miembros Yes Serena gana Bajo la lluvia Ya lo ves Oh señor Señor Jesús Que vozarrón Tiene señores La voz al tío Me acuerda Que vozarrón Tiene Me acuerda como a Isabel Un poquito Ese flow Y la misma Danda paola Como ese Como esa línea Por ahí Que tienen voces Como muy potentes Pero también Como que agradables Y ella sabe Lo que obviamente Se escucha Que sabe lo que está haciendo Pero en la cara Tú también se lo ve Porque ella está articulando Principalmente la E Que es la nota más alta Que está haciendo En cada ya lo ves La está articulando Como va riéndose Casi La vida es así Precioso Tú te vas Llóralo 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 Ese tuya Ese adorno también En Beltín Son bonitos Se le la gana Bajo la junia Pero Pero Se quedó buscando Vieron ese Ese flip Yo creo que se quedó Un chimpo que Ocultó el labio Exacto Y lo estaba buscando Exacto Pero vieron ese flip Sí loco Iniciándome Y después El flip Lagreña El duro Loco ¿Cómo le metió ese flip Ahí Ahí En ese momento Señores ¿De dónde Nace Ángela Leyva? O sea ¿Su figura Es de algún concurso O algo así? No sé Coméntelo por ahí Señores Queremos saber Queremos saber Un poquito más Sobre ella Ya que Nos la han pedido Muchísimo Tanto en privado Como en el Instagram De Sollateando Como en todos lados Y entiendo Porque les agradezco Gracias Dios mío Ustedes no se pierden Perdónenos Por culpa de Gregory No habíamos reaccionado A ella todavía Sí No voy a decir nada Porque aguanta una 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 Bajo la lluvia Y qué Y me huyere ¿Por qué? O sea Después de tú Venir Pero Y después Venir Y qué Mira cómo Mira cómo te queda Mira cómo te queda Yo lo intenté también Que no Que no nos queda No nos queda Preciso Preciso Mira Ahora Al ratazo Claro La busqué La busqué Pero fíjate Que a ella le quedó Y no te puede venir Con la lluvia Y tiene un vibrato Un vibrato Súper controlado Súper agradable No está De que Debió de estar Cansada O algo Se supone De ser humano No ¿Entienden? 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 Señores Si usted todavía No se ha suscrito A este canal Después de ver Ángela Leyva Metiendo mano Como está Metiendo las manos Ahora en este momento Es porque usted No nos quiere No nos quiere No nos ama Y si usted quiere Una reacción No te diga Pero Si ustedes Se murieron con eso Si ven esto No hacen otro video De otra gente Póngalo por ahí abajo Señores Ángela Leyva Aquí en Soyateando